Bueno pues, ya salimos de jugar Aquí estamos dándole con todo Ay, cansado hermano Cansadito hermano Nosotros los viejitos ya Ya, nosotros no aguantamos Nosotros ya los bordones que los mandan a los amigos Lo bueno es que entre ustedes dos se ayudan bastante Sí, él va a ser mi bordón Sí, él solo, no, tiene razón Sí, yo con este viejito Porque es hombre Ya usted con hembra nací No Te imaginas en aquellas paradas Lleguenle, paradas Y digo una cosa Bueno, como los jóvenes Yo veo, tengo dos amigos Que ellos juegan a veces cuatro tiempos ¿Crees que no tienen resistencia? Como dijo el señor Dame de beber, hija Dame de beber, hija Le dijo Estaba sacando agua del pozo Dijo, la primera cubeta que sacó de agua del pozo Se la dio al señor Bien lindo Bien amable Esas palabras son sabias Uy, cuidado, hija No te dije un gato No, ahorita no hay que tomar agua así rápido Sí, es malo Es malo Porque imagina ahorita como andan los riñones de caliente Que les caiga el agüita ahorita así Es de caliente Cuando uno acaba de salir de jugar pelota Y si tomas agua helada es malo Es malo Le voy a contar una historia que pasó de un vecino mío Le voy a contar la historia de un vecino mío Ya El muchacho se fue a jugar a la cancha En carrera Corriendo Y vi que llegó cansado a la casa Solo agarró una salvacola Se le empinó de un solo No hombre Inmediatamente para el hospital Como recuerde que ahorita nosotros tenemos acelerado el corazón De lo normal Es malo Estamos muy normal ahorita Ahorita me brindas como que tuviera tres corazones de un solo Sí Y como que tres corazones tuviera el doble Como andan agitado el corazón Ah pues sí Y ahora esos que juegan hasta cuatro tiempos Tienen resistencia Están agarrados bien rojos Sí, colorados digamos, no rojas Pero sí, los divertimos ahorita jugando un partidazo Eso es bonito divertirse Sí, pero mire Yo quería jugar la cancha Pero a mí por ahí ya me aventaron No, ahorita juguemos Ya rebuscaba más la Fátima Sí Esta flaquita me convenció Sí No le voy a dar un 10 ahorita que llegue No A mí me he jugado Yo le voy a dar cuatro balas Cuesta incoererte No, pero yo Yo algo le metí Y Rubén dice que no me movía Sí te movía No, pero yo Que esa acudida los pegamos Que a mí no me gusta Y con que no te estabas tocando Que me es grasa No hombre, mi hermana sí puede jugar Esa sí le digo Ya tengo varios tíos que no jugar Y cuando jugaba antes no hombre No me hubiera defendido El problema es que un futbolista Rubén no me hubiera huelido El tiempo de mi infancia ¿Quién? Usted no me hubiera aguantado ¿Quién es la mejor defensa de las delicias? Yo jugaba antes Jugaba con Shakira Ah, Shakira es bueno Con ellos dos Nos ponían antes a nosotros A jugar allá abajo En los equipones ¿Y sabe por qué ahí no quise jugar yo? Porque cuando quebraron a Moncho A mi primo Millo De aquí ve Ya no quise jugar Ya perdí la técnica Es peligroso No, que quizás yo Anduviera allí en el juventud Igual que Shakira Porque Yo sé No, el cuerpo suyo Es doble Cualquier chamaco Que sea doble Igual usted No lo avianza por allá Sí Por qué Ahí en los partidos La ven tablas En la una Al chingas sí lo buscan Lo buscan en el Allá arriba Sí lo buscan ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Otra camionada De gente Vaya ave Están viviendo Es decir que van Del limón son ¿Por qué? Del limón son Yo los he visto Del limón a ellos Al señor ese ¿Cuándo el día venió? Yo había un día A La Pinta Ahí por limón Y ahí Tenía en la casita Al orilla El estero Yo creo que El estero se ha metido A la cancha Eso está pasando ahorita Me estaban contando A mí Saluditos Ahí para un canal De Garita Palmer Que ahí pasaron Me pasaron saludando Y a la vez Invitándome A que fuéramos A la Garita Palmer Y me pusieron un reto De que me metiera al mar Que menor Mar Manso O Mar Bravo Yo les dije que como sea Bravo O Manso Les dije va Fatima A los muchachos Hay un carro Pasaron El problema es que cuando está pequeño No se pueden No se si no se pueden Ahorita no tienen que atreverse A meterse al mar Porque le da vuelta a las lanchas Porque está Muy grande Yo les conté a ellos Que yo fui aquí Por Decameron Aquí por Como les dicen Parra salada O parra fea ¿Cómo que le dicen? Parra ciega No Aquí de Paracajuta Ahí para allá Ay Dios Escobanos Escobanos A los escobanos Voy a meterme al mar Yo Allí es bien feo Mucha laja Mucha que? Laja Pero fíjame que me metí en mar adentro Ajá Unos dicen mar afuera A ver cómo será eso No Mar afuera Mar afuera Me metí Mar afuera es adentro Y me llevé una caña de pescar Mire Préstame ese palito Don R Una caña de pescar así larga Hostia anda así Mira Tira el suelo aquí Lleva un gran pescado así a largo de hule Como queriendo Si pero Ajá pero de hule Está lleno de Vienes aquí Mira La cosa que está aquí corre Es una cibre Es el suelo De barato viene como de aquel conacaste Que está allá Viene Y viene de la lancha Dice bueno muchacho Allá va una mancha de atunes Caigámosle Se van Y le pasan encima a la lancha A los atunes Y los atunes así yacen ve Así encima de la lancha Pagan brincando Pero así ve Si Y esa vez viene yo Bueno Ay dios Aquí está mi atún Dice yo Cabal mi hermano Cuando ese atún queda trabado Y hace la bola de esta Si mira Dicen que si jalanduro Y la pita tiene que seguirlo Hasta que se mueran Y la lancha va Va guerrera No va así despacito Que vas a estar Como en el estero Que estás así No la lancha va corriendo Si así dicen Pues la distancia De aquí hasta allá La lancha ya va como ya Por la subida Si Ahí le hago así Con el volado Ayúdenme Les dije yo Porque no me puedo detener Dice yo Apenita es medio Gran pescado Que paleteaba así En los tumbos Y lo agarre como Así era de grande Así era de huevo así Así era de huevo así ¿Ah? El más rojo está El más rojo está ahorita Ahorita no adentran a pescar Ahorita no adentran a pescar Ahorita me tiembla la mano ¿Verdad? Es de... Es de... Es del cansancio Lo que pasa es que no están acostumbrados Tiene un poquito de agua Sí hombre Está malada Sí me duele Están los acostumbrados Es el sudarba casi Sí Es que me está doliendo Es que el problema es que nosotros no estamos acostumbrados a hacer ejercicio Nos hicieron un reto ¿En qué es? Estoy pensando yo Para bailar terremotos Sería que me agarre con los canales No Llegamos de choque No aguanto Pero yo a estar de aguante Le voy a hacer Yo no lo aguanto Pero le voy a hacer Le voy a hacer frente Soy Don Barra en Guadiliento Le voy a hacer creencia a todos Aquella niña se puede vestir de payasita No, vamos a llevar los retos No, los retos de bailar le vamos a entrar con todo Como le entramos siempre Sí Bye Jajaja No vamos a ir con miedo No agarra Yo voy a pedir jugada yo ¿A dónde? Vamos a tener miedo ¿Cómo se llama? La bicha de quebracho tiene un equipo ¿Pensando estoy en esas pupusas hermano? Quiero entrar a jugar pelotas No hombre A las niñas que les hay que tener miedo ¿De las van a hacer? Pero no va a ser ni una casa ni nadie Vamos a ir a un rancho ¿Aquella niña peligrosa? ¿Con piscina? ¿La prima? Obvio si es todo terreno No, pero yo me la voy a colgar Es que lo que pasa es que ellos ustedes tres van a competir Yo no voy a competir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que ser tres niñas Va a estar prisma Ella va a competir con ella ¿Y tres varones? ¿Y tres varones? ¿Quiénes? ¿Con ambos delante? ¿Tres y tres? Yo voy a grabar Contra las niñas entonces ¿Ah? ¿Cómo vamos a ir a ganar a las niñas nosotros? No, ustedes tres van a competir Ustedes van a competir ¿Quiénes comen más? ¿Quiénes tres comen más? ¿Entonces? Ella 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 Está enferma Ella No, yo allí A ver lo no es para nosotros Esto no lo va a ganar Este Roberto si Porque ya juega 20 No lo más lo más que me he llegado a comer yo Segura Sí Ma Me ha comido un punto uno de misuntos Tampoco Tampoco Pero doce y todavía quedé con algo Vómito papá Vamos uno no puede comer al alcalde una vez, no es mentira, en el play lo hicimos yo competí con Xiomara me quedé, creo que yo estaba chive, seca, no sé si se me conoció Don Barramazo lo le llamamos al 4K y este, y se acuerda Don Barramazo mira pues pues si, después ve, y aquel payaso de verdad mira vos payaso es payaso Chema lo lleva adiós si no ve ni dolor si así nació con las pelucas y que nacen ya si mire pues convirtió a Xiomara parece que todavía estaba la alba la Xiomara que es la gran Seibo bueno y empezamos no recuerdo si estaba la prima pero igual empezamos a comer y a comer yo no me logre mas de que comer 10 supusas 10 me logre comer y la Xiomara se comio 12 por 2 me gano es increíble pero por 2 supusas me gano Xiomara yo 12 cerquita le llego parra yo le busco a mi abuela y se subieron 2 payasos primero uno y le dice estos son los cacheteros de mi abuela y grancas y después le dice el otro esos son los cacheteros de mi abuela así son los de mi mujer le dice y la abuela va a reírnos los payasos son chistosos es que los payasas son bridas a si a mi me dijo una vez un payasito oye me dijo no te molesto que se me acerque ay por que le dije yo si allí va va pero el que aguita rápido miren el pie le cayo la cereza si me cayo va bien que la boca le quería caer este el pajarito lo boto pues si después que le dijo de allí agarra un diente conmigo el pajarito me tomé unas fotos con él ácido allá en navarra hay un palito nada más pero de esas dulces la única y es bonito los palitos don barra ha visto unas cerezas así de grande es un palo allá en navarra mi baño todavía quiere jugar como estas jugo venga juguemos el otro pues juguemos tira la no hombre vamos a hacerla en vivo si jugamos las parejas mejor y a su hora ya no me den los dedos a las 3 y algo de tirar los tiros a ver cuanto me quito yo de allí a las 4 y media se le vio ni el puja ha pasado de las 4 bien recojamos esa basura bien hagamos un movimiento así y recojámosla y las portemos por ahí aja pasa yo estaba recogiendo no son limpios los bichos que juegan aquí no son limpios todas las canchas no son limpios hasta ahorita hay basura ellos limpian que te pasa niña yo soy de esta cancha el problema es que como siempre llega gente en los torneos y hay gente que no tiene el toque si los bichos por eso tienen un saquito para echar yo eso por eso lo defiendo si 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 ya están fuera de agua de agua si 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 bueno pues estamos acá en la cancha de las delicias lo volvemos a repetir estamos recogiendo la basura pues de los que la gente que viene tal vez a vender no la recogen verdad aquí estamos recogiendo la basura pues y entonces esto ha sido todo por hoy amigos y amigos y vamos el lunes seguimos con la otra serie más va así que amigos y amigos esto es poporras siguen en movimiento gracias